¿Hay noticias sobre la niña? No puede ser. Me están doliendo mucho los talones. ¡Me duele! Y más el pie izquierdo. ¿No lo encontraste? Claro. Obviamente, pero la dejé ir. Para que se escondiera otra vez. Así podré ir a buscarla de nuevo. Deja de preguntar estupideces. ¿Qué te pasa, eh? Solo eres un demente. Escucha. Lo hice. Ya estuve buscándola y la niña no está. Es como si se hubiera ido de este planeta. Todo es tu culpa. Y lo sabes, ¿verdad, Zema? Claro que sí, Kaffer. Tú solamente gritas y asustas a esa tonta niña. ¿Y ahora dices que es mi culpa? Es muy fácil señalar, ¿no es así? Acepta tus errores. Escúchame, Zema. ¿No es verdad? ¿Eh? ¿No es verdad? Estuvimos a punto de obtener mucho dinero gracias a esa niña. ¿Y ahora qué tenemos, eh? ¡Suficiente! Bill Dan te dio el dinero y no tuviste problema en ir a gastarlo, ¿verdad? ¿Sigues con lo mismo? Ya te lo expliqué. Esa ropa me la obsequiaron en el trabajo, lo juro. ¡Cállate! ¡Silencio! ¡Escucha! Ya sé lo que pasó. Seguramente engañaste a Bill Dan. Le dijiste que todavía tenemos a la niña. No lo he dicho, es que no contesta. ¿Qué dices? ¿A qué te refieres, Zema? Bueno, que he estado llamándola. Lo he hecho varias veces, pero no contesta. Y tampoco me regresa las llamadas. ¿Qué le digo si pregunta por la niña? Creo que podríamos. ¿Qué dices? Escúchame. La niña es muy importante, obviamente. Estoy seguro que Bill Dan está en problemas. Y seguro por extraviarla. Creo que le dispararon. No, no. De seguro la asesinaron. Y está hundida en el océano. Ay, no digas eso. Silencio, Kaffer. ¿Por qué estás diciendo esas cosas? Ay, ojalá no sea cierto. Zema. ¡Ah, Zema! Ay, sí. Bueno, puede ser. Voy a la tienda a comprar algo para cocinar. Haz lo que quieras, no me importa. ¡Mmm, mi amor! Ese abrigo se te ve muy bien. Te ves hermosa, ¿eh? ¿En verdad lo crees? Ay, bueno, no se ve tan bien. No, mi vida. El color está bien. Te ves linda con el morado, ¿eh? ¿De dónde sacaste ese abrigo? ¿Eh? La cuñada de Sahide se lo compró para ella, pero no le quedó. Por eso decidió dármelo a mí. ¿Entiende, Kaffer? Ah, cállate, eres una tonta. Así te gastaste mi dinero, el que te dio Bildán. Creíste que no lo iba a anotar, ¿verdad? ¿Lo gastaste en ropa nueva, Zema? ¡Eh! Quiero que vayas a devolver ese abrigo. Ahora ni siquiera sabemos dónde está la niña. ¡Maldita mujer idiota! ¡Suficiente! ¡Ya déjame! Si te lo hubiera dado, te lo hubieras gastado en alcohol, ¿verdad? ¡Oh! Estoy segura de que eso hubieras hecho. ¡Oh, ya te sé, ma! No me eches la culpa. ¡O te juro que te voy a matar! ¡Basta, suéltame! ¡Maldita! ¿Pero qué le pasa? Ah, y otra vez no tengo dinero para comer. Pero claro, te compraste un abrigo, estúpida mujer. Lo quemaré junto contigo. ¡Lo quemaré! ¿Dónde has estado, mujer? ¿En dónde? ¿Por qué no me has preparado un té? ¿Me tengo que atender yo solo? A ver, Bildán está llamando. ¿Y por qué no contestas? ¿Por qué me das el teléfono a mí? Es que, ¿qué le voy a decir? Dime. Solo responde. Será mejor que lo hagas ahora o te va a colgar. ¡Ya, respóndelo! ¿Bueno? ¿Qué tal? ¿Se llama? Te llamé en dos ocasiones, Bildán. Pero no contestabas el teléfono. Dime, ¿estás bien? No había tenido tiempo de llamarte. No te preocupes, estoy bien. Ay, qué gusto escucharlo. Qué bueno. ¿Cómo está, Liv? ¿Está bien? ¿Ha habido algún problema? ¿Liv? Ay, no, qué problemas. Ella está muy bien. Todo bien. Es muy linda la pequeña. Se ha encariñado con nosotros. Está muy feliz aquí. Ah, eso es todo. Quisiera hablar con ella. ¿Con el if? Ay, no lo siento, Bildán. Ella ya se durmió. ¿Ah, sí? Sí. Es que estuvo jugando todo el día. Porque corría de un lado a otro por la casa y ahora está cansada. Así que se fue a dormir desde muy temprano la pobre. Ya necesitaba descansar. De acuerdo. Tienes que cuidar bien a la niña, Sema. Es muy importante. Demasiado. ¿Está claro? Está bien. Está bien. No te preocupes por ella. Nosotros la cuidaremos. ¿Está bien? No tienes por qué preocuparte. Esté en buenas manos, amiga. Cuando llegue el momento, voy a ir por ella. ¿De acuerdo? Está bien. Será como tú digas. Sí, Bildán. No te preocupes. Perfecto. Tú también. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? ¡Ay, no! Nos va a ir muy mal, Café. Dime algo, Sema. No me hagas enfadar. ¿Qué dijo? Dijo que vendrá por ella cuando llegue el momento. Maldita sea. Esto no puede ser. ¿Qué tal si se entera que no tenemos a la niña? ¿Qué sucederá, eh? Esta situación está mal. Solo empeoraría un poco más. Escúchame bien. La tienes que encontrar. Haz todo lo posible por hallarla y traerla. No hay otra opción. Debe volver. Hazlo. Estambul es enorme. ¿Cómo voy a encontrar a una niña pequeña? No lo sé. Busca en las calles, por abajo de los puentes también. Y si quieres, en los hospitales. Hasta en los parques. Pero debes encontrarla. Corre, Café. Ve. No pierdas el tiempo. Ve a buscar a la niña. Espero que la encuentres. Ya, por favor. Encuéntrala, por favor. Corre, ya, vete. Te volviste loca. No pierdas el tiempo.